¿Qué pasaría si las monstruitas se sumergieran en el mar y se convirtieran en criaturas marinas? Descúbrelo en la nueva peli Un viaje a la mar de monstruoso. En esta aventura submarina, Laguna y Frankie se hacen amigas de Peri y Pearl, dos gemelas inseparables. Solo la amistad verdadera y su propia luz les guiarán por las profundidades del océano oscuro. Viaja a un mundo burbujeante con las nuevas muñecas de Un viaje a la mar de monstruoso.